Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Williams ya lo hizo de manera oficial el reciente día 21 de noviembre porque como sabemos Logan Sergent será el nuevo piloto titular para la siguiente temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el hasta ahora piloto de desarrollo estadounidense va a acompañar al británico-tailandés Alex Salvo en la siguiente temporada en la estructura domicilada en Grove y bueno, como sabemos Estados Unidos por otro lado volverá a tener un piloto oficial esto luego de que el último piloto oficial fuera con el antiguo equipo Manor el estadounidense, el también estadounidense Alexander Rossi quien fue hasta el momento el único piloto titular que estuvo en la Fórmula 1 pero fue por pocas carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el secreto peor guardado del mundo y bueno, como sabemos recientemente Logan Sergent fue confirmado por el equipo Williams como piloto titular del equipo Fórmula 1 para la siguiente campaña tal y como se le escapó a Josh Capito hace algunos grandes premios y bueno, hasta el momento Williams esperó porque el piloto estadounidense estaba pendiente de lograr la superlicencia, documento exigido para cada piloto Fórmula 1 y bueno, como sabemos para ello el estadounidense debía finalizar como mínimo en la séptima plaza la clasificación de pilotos de la Fórmula 2, algo que tenía bastante encarado pero que un problema, fiabilidad, un accidente tal, bastante común en la categoría podría truncar el sueño de este piloto y bueno como sabemos Sergent cumplió el trámite en el reciente Gran Premio Jazz Marina y finalmente la Fórmula 1 recupera a un piloto con bandera norteamericano haciendo el último Alexander Rossi y anteriormente Skoda Speed y bueno, sin más que decir, bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo Logan Sergent es un gran honor y un sueño hecho realidad tener esta oportunidad de competir en la Fórmula 1 con Williams Racing gracias a todas las personas de Williams Racing y a Dorilton Motorsport por el apoyo que me han brindado desde el día en que me uní al equipo por primera vez en el Gran Premio Estados Unidos de 2021 ser parte del Williams Trailer Academy durante el último año me ha brindado una plataforma importante para desarrollarme como piloto y prepararme para este próximo capítulo estoy listo y emocionado de ser parte de este viaje mientras el equipo busca progresar en la parrilla bueno, eso completó el mismísimo piloto estadounidense y bueno y esto fue lo que añadió Jos Capito estamos encantados de anunciar oficialmente a Logan como nuestro piloto para el próximo año después de lograr para una superlicencia el último evento de F2 de la temporada en Abu Dhabi Logan completa nuestra emocionante alineación de pilotos para 2023 junto a Alex desde que se unió a nuestra Driver Academy a fines de 2021 Logan pudo integrarse completamente con el equipo de Gros mientras estaba en el simulador y más recientemente en la pista durante las cuatro sesiones de práctica libre en las que participó ha tenido una sólida temporada en la Fórmula 2 y estamos emocionados de verlo dar el paso a la Fórmula 1 estamos aquí para apoyar ese viaje con él y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao gracias por verlo